Para ser sinceros yo ni quiero Y que vivan las tóxicas Hijo de eso Creo que aquí no hay, ¿verdad? Allá se quedaron las tóxicas Arriba los tóxicos O los solteros Arriba los solteros, ¿eh? Bueno damas y caballeros, ya nos pidieron por ahí la de nostalgia Pero bueno, yo les digo un tema Un tema exclusivo que estoy trabajando Y claro que sí, damas y caballeros Es un tema exclusivo Es un tema exclusivo de David Monque Sonido Super Chango Tú ya lo bailaste, tú ya lo escuchaste Ahora te lo presento aquí con nosotros Aquí en Salón Coronitas El tema que nos dice Se llama y se titula La cumbia, la cumbia de los estados Escúchalo nuevo Desde el caballo La cámara chambera Sale Y todos, 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 todos Todos, todos Se llama la cumbia de los estados Se llama, se llama la cumbia de los estados Toda la sangre solidera Vámonos Venga, venga, venga Ese mi lobo, mi lobo, mi lobo El smoking Eh, venga, venga Y para que la baile Mario Ortiz Y los tremendo de la rumba Ahí está Tony Martínez La cámara chambera Ese mi Tony, 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 Tony Martínez La cámara chambera Y dice Con amor o sin amor Quiero mil saludos Con procesador Y dice Con amor o sin amor Quiero mil saludos con procesador Es de Cholo Es de Cholo Vinny Cholo el Chore Pablo Néstor Chomo López El Rey 100% Chambaó Desde Leicud Hasta Pachuquita la Bella Venga Vámonos Venga Saludos Para Gaby Que se encuentra Hasta México De parte de De su amor Vida Mari De parte del amor De su vida Mari Ándale Dice Como lo dijo Vicente Fernández Con dinero y sin dinero Malditos cafeteros Siempre va primero Nos reportamos hoy Toda la raza más odiada Yutica Puebla Ese miquis Caballo Caballo, caballo, caballo El caballo El pinche caballo Ese conejo Verdecito Porque siempre anda bien marihuana El verdecito Llegó el perdecito Ese Mateo Llegó el pinche diablo El pistol Ese drogo Ese Brandon Anthony El que siempre carga Un chico del perico El pichón Ándale pinche pichón Móchate Para Marvin Ese kilo Placito Piroco Picoro Ese codi Y el diablo Para el diez La muerte Grafín Escúchala Mario Hasta Elizabeth Roger New Jersey Y todos los cafeteros Siempre rimando Y controlando Y reinando Ándale Ese es para la chiquitota De parte del famosísimo Rojas La chiquitota La chiquitota De parte del famosísimo Rojas Para la S.P. Rojas Gracias Para la famosa Eden Morales Nati Morales Tony Martínez La cámara Que sí chambea La cámara chambea Hoy y siempre con Super Chango Ahí está Venga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Saludos Parece Anthony Con mucho, mucho amor Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Dice Muchos no nos Muchos No nos quieren Otros No nos tienen envidia Somos chamacos Locos Cepeteros De por vida 100% traviesotes Raza loca Josh Anthony Lo dice el cachorro El pinche cabezón El enano El pinche Jordan Gracias Para el duro Para el Jimmy Ese chino El cartón El pinche buqui Toda la raza Raza loca Raza Raza loca Bien loca Bien loca No somos del ejército Tampoco de la marina Somos chamacos B13 B13 Ya reportándonos a tu cabina ¿Quieren un chancazo? Hasta Tlaxcalita la bella Venga En esta vida En esta vida En esta vida No hay otra Más que fumar mota Inhalar coca Seguir viviendo Nuestra vida loca Raza loca Para el pinche choki Ese vivo El pañales Este yogi El choki Y todos los que me faltaron Para el partner La zorra El timbón Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Los chiquitos Ahí estás Bien Ahí estás La chiquitota La chiquitota La chiquitota Felicidades Hoy en tu verde Y ves Dice Para la pequeña Lulú Y el cuchillo Que ahí sea amor Para toda la vida Lulú y el cuchillo El caballo El caballo La cámara chambera Edgar Andrade Jugador del Cruz Azul Andale Edgar Andrade Del Cruz Azul Allá en Navarra Los que quieran una foto El amigo Elgar Para todos los legendarios Ahí estás Ahí estás Saludos Y arriba Cruz Azul Saludos para el pinche Mario Hoy el pinche Mario Hoy el pinche Mario Hoy el pinche Mario El chiquito Chiquito mi Mario Gracias Gracias mi Mario Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Vamos y caballeros Así es como estamos Nosotros Mandando muchos saluditos Hoy La verdad que Wow Como bailan Hijo de las La verdad que Es un honor mirarlos A ustedes bailar Disfrutar de la buena música De sonido Super chango Hoy Fondo musical Todo listo Ya damas y caballeros Fondo Musical Su camisa